Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa El día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos Número 6 del barrio del Carmen De esta ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Y que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV por cable A los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Jilitra Por supuesto También puede vernos en vivo a través de Facebook En la cuenta Tamas Visión Tamasunchale Por lo cual enviamos saludos hasta los municipios huastecos De San Martín, Chalchicuautla Axla de Terrazas Tampacán, por supuesto todo el estado de San Luis Potosí Diferentes partes de la República Mexicana Donde pueden ver la señal Inclusive en el extranjero Si usted no puede ver las transmisiones en vivo Tenemos a su disposición Las repeticiones de cada uno de los programas Que tenemos aquí en Tamas Visión En dos cuentas en Facebook Vigiano Tamas Visión Y Tamas Visión Tamasunchale Y también puede buscarnos en la página de YouTube En YouTube estamos en la página Tamas Visión Tamasunchale Los invitamos al noticiero del día de hoy Ya que tenemos información del reporte de salud Que dan las autoridades sanitarias Así como en candidatos El Partido Verde Ecologista de México Y Partido del Trabajo Eduardo Cabañas Hernández Municipal de Tamasunchale Ricardo Gallardo Cardona Candidato a la Gobernatura Y Cristian Sánchez Candidato a la Diputación Federal Por el Séptimo Distrito También por los candidatos El candidato del PAN En la Presidencia Municipal de Amatlapa Edgar Ortega Y el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí Octavio Pedrosa Gaitán Quienes estuvo de gira por Tamasunchale Y algunas partes del Estado Y una interesante rueda de prensa Con el rector de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí En su visita al campus Huasteca Comenzamos Los servicios de salud de San Luis Potosí Alertaron de la circulación De vacunas falsas de COVID-19 Por lo que hizo un llamado A denunciar ante las autoridades El ofrecimiento de biológicos En consultorios médicos privados Farmacias o redes sociales Afirmando que las únicas vacunas Autorizadas contra COVID-19 en México Son de uso exclusivo del gobierno federal Aquí la información Actualización COVID-19 San Luis Potosí Son 24 casos Un acumulado de 61 mil 881 Y bueno, de funciones también Tenemos tres en esta ocasión Ya un acumulado de 5 mil 359 De funciones Y bueno, vemos también Nuestra gráfica que presentamos Todos los días Cómo se alcanza a observar Aquí en las últimas semanas Pues cómo ha mantenido Esta tendencia de meseta Insistimos con algunas Oscilaciones propias Del comportamiento De estos padecimientos De estos fenómenos De estos fenómenos biológicos Y la respuesta que se tiene Vemos cómo Pues continuó esta tendencia Esperemos que así se mantenga Y de verdad Pedimos mucho Su apoyo El seguir acatando Estas medidas Estamos con un semáforo De riesgo medio Semáforo amarillo Todavía esta semana Recordemos que bueno Esta es ya La segunda semana Recordemos que esta evaluación Se lleva a cabo cada dos semanas Ya veníamos de semana amarilla También la El periodo pasado de evaluación Continuamos en semáforo amarillo Y bueno, tenemos que Continuar trabajando Para mantenernos En este mismo En este mismo color O bien, bueno Si fuera posible ¿Por qué no? Pues también Quizá pasar a un semáforo verde Y bueno, pues también El trabajo no Lo complicado no es llegar Sino también El podernos mantener Y que inclusive bueno Evitar o retrasar Lo más posible Si es que fuera el caso La presencia De esta tercera ola Que insistimos aquí En el estado No hemos presentado Todavía algunos datos Que nos pudieran sugerir Que ya estamos entrando En este tema Sin embargo, bueno Pues quizá solo sea Cuestión de tiempo El candidato a la presidencia Municipal de Tamazunchale Por el Partido Verde Ecologista de México Y Partido del Trabajo Ingeniero Adelaido Cabañas Hernández Dio la bienvenida Al licenciado Ricardo Gallardo Cardona Candidato del Verde IPT a la Gobernatura De San Luis Potosí Siendo recibido En el Club de Leones De Tamazunchale Asegurando que Tanto el Pollo Gallardo Como Adelaido Cabañas Están preparados Para gobernar Y que darán Buenos resultados Como crear Centros deportivos De primer nivel Así como un corredor Artesanal Con productos En la región Pero sobre todo Una central camionera Anunciando que Ya tiene ubicado Un terreno Para esta obra Tan necesaria Para Tamazunchale Muy buenas tardes Amigos y amigas Agradezco Que hoy Estemos acompañando A nuestro próximo gobernador A nuestro amigo Ricardo Gallardo Agradezco a todos ustedes Por su gran respaldo Decirles Que este candidato Es de todo terreno Somos 4x4 Ahí vamos Ahí vamos Y vamos con todos Porque vamos a ganar Y hoy Vamos a tener A nuestro próximo gobernador Al amigo Ricardo Gallardo Canona Vamos con todos Vamos Queremos un gobernador Con sentido humano Un gobernador Que realmente Apoye A la gente Más necesitada Y sobre todo A la gente Que más trabaja Por eso hoy Tenemos un compromiso Directamente Con nuestro amigo Ricardo Porque lo vamos A hacer llegar Porque sabemos Cómo hacerlo Porque hoy Estamos preparados Para gobernar Tamazunchale Y con el apoyo De nuestro próximo gobernador Seguro estoy Que vamos a dar resultados En todas las comunidades Barrios y colores De Tamazunchale Vamos a trabajar Vamos a crear Los centros deportivos De primer nivel Porque hoy Vamos a tener Un gobernador Vamos a tener Un diputado federal Que es Cristian Sánchez Y a nuestra amiga Rebe Suárez Nuestra próxima diputada Vocal Sabemos que los cuatro Tenemos capacidad Somos todo terreno Sabemos donde tocar puertas Hoy Aquí está El mejor equipo Para San Luis Potosí Para la Huasteca Potosina Y para Tamazunchale Tamazunchale Se necesita Detonar la economía Vamos a utilizar Las tres entradas Principales Para crear Ese corredor Tan esperado Que van a ser Corredor Artesanales Y los productos De Tamazunchale Por primera vez Se le va a dar La oportunidad A la gente Productora del campo A todos ustedes Los amigos Artesanos Y comerciantes Vamos a etiquetar Sus recursos Suficientes Para que hoy En Tamazunchale Detone la economía Quiero también Quiero comentarle Que por capacidad Y conocimiento Vamos a hacer Lo que nunca han hecho Aquellos La central camionera Porque ya tenemos El terreno Acordado Con la persona Que nos va a dar La oportunidad De construir Por eso hoy Quiero decir Que vamos a trabajar De la mano Con mi próximo Gobernador Ricardo Gallardo Ya estamos empezando Con el proyecto Porque esto Va a ser una realidad El compromiso Que generamos Con nuestro próximo Gobernador Cuando asumimos Esta bonita Responsabilidad De ser El candidato Por el partido Verde PED Fue Que una vez Llegando A la gubernatura Y a Tamazunchale Vamos a hacer Ese hospital De especialidades Para todos ustedes Adelaio Cabanas Y ustedes saben La distancia De aquí De San Luis Potosí 450 kilómetros Y de vuelta Son 900 2000 pesos De pasaje La situación Está muy Complicada La verdad Hemos sido Abandonados Por la gente De la Secretaría De Salud Que no tuvo La capacidad De apoyar A la huasteca Potosí Pero si les aseguro Que como nosotros Somos de todo terreno Como conocemos Todas las necesidades De ustedes Y que hoy Vamos a tener A nuestro próximo Gobernador Ricardo Gallardo Cardona Hoy si Se va a cumplir Con ese hospital De especialidades Totalmente gratuitos Por eso vamos Con todo amigos ¿Me apoyan? Sí Vamos con todo Y este 6 de junio Vamos a ganar Vamos a apuntar De verde San Luis Potosí Y Tamazunchale Que tengan muy buen día El licenciado Ricardo Gallardo Cardona Candidato de la coalición Juntos Hagamos Historia Conformada por el Partido Verde Y PT En su visita A Tamazunchale Expresó que sacará De la pobreza A este municipio Resaltando que en su gobierno Enviará recursos Para obras en Tamazunchale Como pavimentaciones Arumbrado Y drenajes Anunciando que los adultos Mayores de 60 años Las madres solteras Y las personas Con capacidades diferentes Recibirán una pensión Del gobierno estatal De 3.500 pesos mensuales Además El 90% De las familias De Tamazunchale Recibirán una beca Alimentaria mensual Haciendo el compromiso Para la construcción De un nuevo hospital Para Tamazunchale Muchas gracias Amigas y amigos De Tamazunchale Es un honor Nuevamente estar con ustedes Compartir un escenario Con el próximo Presidente Municipal Adelaido Con Rebeca Suárez Con la próxima diputada Y sin lugar a dudas Con nuestro próximo Diputado Federal Cristian Sánchez Es un honor Estar con ellos Y es un honor Estar con ustedes Venimos A sacar De la pobreza A Tamazunchale San Luis Portocino Estamos cansados De gobiernos Priistas Y panistas Que nos gobiernen Durante los últimos 90 años En San Luis Dejando en la pobreza A miles de personas Hoy Agradezco En verdad A la gente Del PAN Que se une A este proyecto Agradezco A la gente Del PRI Que se cansó De los dinosaurios Y se vinieron Y se vinieron A este proyecto Pero también Quiero pedirle A toda la gente De Moreno A toda la gente De la izquierda Que se venga Y se sume A este proyecto Su candidata En próximos días Va a declinar Por el PRI Este arroz Este arroz Ya se coció Y ya es verde Totalmente Su presidente Municipal Adelaido Va a tener Un amigo Gobernador Que le va a traer Dinero Para que se hagan Las obras Que tanto han pedido Pavimentaciones Alumbrado Drenajes En las comunidades Y en la cabecera Municipal Serán atendidas Durante los próximos Seis años De su gobierno Porque sé Que va a ser Tan buen trabajo Que lo van a Volver a reelegir Como presidente Municipal El pueblo manda No el gobierno Del estado El pueblo manda Y quiere un cambio Está hasta la madre De vivir en la pobreza Y en la falta De oportunidades Cansados Del PRI Y del PAN Cansados De los políticos Que nada más vienen Cada tres años A tomarse la foto Y nunca regresan Y hasta buscan Al niño más chamagoso Para tomarse la foto Si trae los mocos De fuera Mejor Para que salga Mejor la foto Después Se suben A su camioneta Y se van Limpiando los mocos A esa bola De hipócritas Les decimos Que ya se van Y que aquí en Tamazuchale No son bien recibidos Estamos Van a venir A traerles Despensas Para comprar el bote A traerles láminas Cobertores De todo Yo les quiero pedir Yo les quiero pedir un favor Agarren todo Lo que les traiga Porque es todo Lo que se han robado Los cabrones Agarren todo Pero ya que la elección Los mandan a la chingada Como nos mandaron a nosotros Vamos a repartir el dinero Del gobierno Les va a hacer justicia La revolución Por fin Los adultos De 60 años En adelante Serán pensionados Con 3.500 Mensuales Pensiones estatales Las mamás solteras De Tamazuchale También serán pensionadas Con 3.500 Mensuales Niños Jóvenes Adultos mayores Que tengan una discapacidad Serán pensionados Con 3.500 Mensuales También El 90% De las familias De Tamazuchale Tendrán su beca alimentaria Cada mes En su casa Ya basta De políticos Corruptos Vamos a repartir El dinero Del gobierno Del estado El agente De Tamazuchale San Luis Motosí Aquí en Tamazuchale Su próximo Presidente Acaba de hacer Un gran compromiso Me va a donar Un terreno Donde vamos a hacer El próximo hospital Gratuito Para Tamazuchale Medicamento Gratuito Para el pueblo De Tamazuchale De las 24 horas ¿Sí o no? Sí Aquí en Tamazuchale Vamos a tener La primera universidad Gratuita Para los jóvenes Y también Van a gozar De transporte Gratuito Los jóvenes Para ir a estudiar Tamazuchale 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 Será Y se convertirá En uno De los principales Municipios Donde habrá Internet Gratuito Para los jóvenes Y los niños A ver ¿Quién quiere Internet Gratuito En Tamazuchale? El candidato Del partido Verde Y PT A la gubernatura De San Luis Potosí Ricardo El Pollo Gallardo Cardona Expuso que distribuirá De mejor manera Los recursos públicos Expresando que Los tres helicópteros Con los que cuenta El gobierno Estatal Los asignará A la huasteca Para que hagan Las funciones De ambulancias Y atender Emergencias Médicas Además de que Convertirá La casa De gobierno Estatal En el primer Asilo Gratuito Para los adultos Mayores Tomando acciones Para que Tamazuchale Sea uno De los mejores Lugares Turísticos De la huasteca Potosina Ofreciendo 30 millones De pesos De su gobierno Para un corredor Artesanal Y un nuevo mercado En Tamazuchale Amigas y amigos Estamos En una elección Donde los poderes Del PRI Del PAN Donde los poderes Del gobierno No quieren Que ganen Sus servidores Que están aquí No quieren Porque se les va A acabar La mamadera No quieren Porque van Van a dejar De ruir El hueso Donde están Agarrados Todos los días Mientras Que la gente En la pandemia No tenía Para comer Ellos comían Con manteca Todos los días Valiéndole madre El pueblo De San Luis Potosí Es por eso Que ya se van Y vamos A repartir Ese dinero Que se robaban A toda la gente Del pueblo De San Luis Potosí Tamazuchano Vamos a utilizar Los helicópteros Con los que se pasean Los gobernadores Y los políticos Hay tres ¿Sabían? Tienen tres helicópteros Los angelitos Y avión Esos helicópteros Los voy a mandar A la Huasteca Y van a hacer Ambulancias Para la gente De la Huasteca Y de Tamazuchano Se van a acabar Los privilegios De los gobernadores Se van a acabar Los privilegios De los políticos Corruptos Vamos a convertir La casa de gobierno Del estado En el primer asilo Gratuito Para los adultos De San Luis Potosí Y de Tamazuchano No más privilegios No más robos Al pueblo De San Luis Potosí Por eso están temblando En el Palacio Grande Por eso están temblando En las casas de campaña Del PRI del PAR Pero están temblando Más Todos aquellos Que saquearon A este pueblo Porque se les acabó Su mamadera Ya se van Y vamos a ganar San Luis Potosí Tamazuchano Será el mejor lugar turístico De la Huasteca Potosí Así como Aquismón Como Gilín Como Axta de Terrazas Como Eva Como Ciudad Valles Será la punta De la alza Del turismo Y es por eso Que acabo de hacer Un compromiso Con su próximo Presidente Municipal Va a recibir 30 millones Del gobierno Del estado Para ser Un corredor Artesanal Y un mercado Totalmente nuevo En Tamazuchano San Luis Potosí Y ojo Va a ser gratis Aquí no se van A andar vendiendo Los puestos Va a ser gratis Para emplear A miles de familias Que viven Todos los días De sus artesanías Y todos los días De su comercio Aquí no se va a lucrar Con los espacios De los mercados Los nuevos mercados Que Adelaide Van a ser gratuitos Ese es el compromiso De Adelaide En San Luis Potosí Y en todo el país Hemos hecho Esta gran revolución Política Para sacar De la pobreza A la gente De este estado Hace 100 años Pasados Existieron hombres Que se están Revolcando En la tumba Como Emiliano Zapata Y Francisco Villa Se están Revolcando En la tumba Porque luchaban Por un mejor país Se están Revolcando En la tumba Porque desde que Murieron Llegó el pan Y el PRI Y vaya Que chinga Nos pusieron Es por eso Que hoy Tenemos grandes Revolucionarios Que cambiarán A San Luis Potosí Y a la Huasteca Potosina Ya no está Villa Ya no está Zapata Pero aquí está Con ustedes Adelaide Cabañas Cristian Sánchez Y Rebeca Suárez Estos grandes hombres Me ayudarán Hacer la transformación De San Luis Potosí De este estado Maravilloso Y lleno de oportunidades De gente buena Y trabajadora ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva la Huasteca Potosina! ¡Que viva la Tama Conchera de San Luis Potosí! ¡Que viva San Luis Potosí! El licenciado Cristian Joaquín Sánchez Es candidato De la Diputación Federal Por el séptimo distrito Aseguró Para gobernador Ricardo Gallardo Cardona Expresando Que en la Huasteca Ya todos apoyan Al Pollo Gallardo Porque él tiene Las mejores propuestas A favor de todas las familias Mencionando que pugnará Porque el gran presupuesto Que se destina Para construir Uno de los grandes puentes En la capital Mejor se destina A la Huasteca Para reparar Las carreteras Atender la salud Educación Cultura Deporte El campo Turismo Y la generación De empleos Ya no nos alcanza Mi amigo Adelaido Como lo dije En Zacatipán Caballo que alcanza Gana Ya nos alcanzamos Ya nos rebasamos Y les vamos a ganar Los de Morena Los de Morena Ya quieren escuchar Lo que dice Nuestro corazón Y la indicación Que nos ha dado Nuestro amigo Ricardo Que vamos a trabajar Por el Presidente De la República Con él Por eso los queremos En este proyecto verde Para crecer juntos Los de la coalición Ya solo quieren Una atención Invitarlos Se quieren venir A este proyecto Porque ven que se les está Hundiendo el barco Cada día Nos vamos acercando Al triunfo Porque somos Porque somos Una fuerza Que trae Las mejores propuestas Y el mejor Candidato gobernador En la Huasteca Ya todos Somos el pollo En la Huasteca Ya sabemos Que aquellos Son los mismos En la Huasteca Ya sabemos Que vienen Y nos dicen Y nos dicen Y luego No nos ayudan En la Huasteca Vamos a participar Por las mejores propuestas Amigo Ricardo Con la confianza Que me han brindado De sentirnos Como parte De esta gran familia De ser tu amigo Te quiero pedir De favor No quiero ser Un diputado federal De aparato Como el que tenemos Ahí enfrente Que no le bastaron Tres años Para estar cruzado De brazos Sino que todavía Descaradamente Así sale En su propaganda Queremos servir En la Huasteca Queremos que nos apoyes A ayudar a nuestra gente Queremos refrendar Y reiterar Nuestros compromisos Queremos que el presupuesto Que a veces le dan A la capital Para construir un puente Se lo den a la Huasteca Para ayudar A nuestras familias Queremos Que se reparen Nuestras carreteras Que se atienda La educación Con tu propuesta Que nos has presentado De la universidad A tener la salud Nuestra cultura El deporte El desarrollo Del campo La generación De empleos El turismo Queremos Un amigo En el gobierno Del estado Hemos visto en ti La confianza De que nos vas a cumplir Le quiero decir A mi amigo Que en esta lucha Si es necesario Dar la vida Por defender Este proyecto Lo vamos a hacer Juntos Vamos a hacer historia Juntos Vamos a ganar En la naranjera Matlapa Edgar Ortega Luján Candidato del partido Acción Nacional A la presidencia Municipal Recibió la visita De Octavio Pedrosa Gaitán Candidato De la coalición Si por San Luis A la gobernatura De San Luis Potosí En la localidad De Chalchocoyo Recordó Que cuando fue Presidente Municipal Construyó el camino A esta localidad Gracias al apoyo De Octavio Pedrosa Que en aquel entonces Era senador De la república Seis años Cuando yo Vine nuevamente En el 2015 A pedir el voto De confianza Aquí en Chalchocoyo En aquel tiempo Estuvimos en cada uno De los barrios Y nos hacían las peticiones Las demandas Que tenían de cada barrio En aquel tiempo Nos comprometimos A hacer el auditorio Aquí en Chalchocoyo Nos comprometimos A hacer el pavimento De barrio San Miguel Nos comprometimos A hacer el pavimento Del crucero Hacia el panteón Nos comprometimos A terminar La rampa De concreto hidráulico En el barrio De Coatzapollo Nos comprometimos También A hacer un camino Muy importante Que era el camino Del crucero Hacia los Tigres Decirles amigas Y amigos Que era un camino Muy costoso Un camino De cerca de 14 millones De pesos Por lo cual Nosotros Por parte del municipio No podíamos Con tanta cantidad De dinero Acudimos a las dependencias De la CDI Para poder convener Al camino Fuimos rechazados De ahí Nos fuimos Al Senado De la República A visitar a mi amigo Octavio Pedrosa En el cual Le presenté El proyecto Del camino En el cual Él me dijo Edgar Cuenta con el apoyo Para el ejido Más grande De Matlapa Para el ejido De Chachocoyo Y hoy Tenemos los 3 kilómetros De concreto hidráulico Los 14 millones De la obra Y que hoy Hoy todas las familias De Chachocoyo Se encuentran En mejores condiciones Su camino Muchísimas gracias Octavio Gracias por ese apoyo En su visita A Chachocoyo Matlapa Octavio Pedrosa Gaitán Candidato Del PAN PRI PRD Y conciencia Popular A la gubernatura Propuso Que el hospital Del niño Y la mujer De la Huasteca Sur Se construya En Matlapa Solicitándole Al candidato A la presidencia Edgar Ortega Luján Que busque Un terreno Para su construcción Anunciando además La rehabilitación De toda la red De caminos De la Huasteca Sur Hace unos días Y vengo a comunicárselos Primero Yo voy a ser Gobernador De San Luis Potosí No tengan duda Y cuando yo sea El gobernador De San Luis Potosí Una deuda histórica De toda esta región De la Huasteca Verá concretado Un sueño Largamente esperado Yo me comprometo Y ya voy a trabajar Con Edgar en eso Desde ahorita No nos vamos a esperar Al 6 de junio Mucho menos Cuando él tome Proteste Y yo también Desde ya Edgar Hay que irnos poniendo A buscar un terreno Adecuado Suficiente El propicio Porque vamos a traer Un hospital Para la mujer Y al niño Un hospital regional Para darle respuesta A toda la gente De Matlapa Y lo vamos a construir Juntos Lo vamos a Lo vamos a concretar juntos Y un sueño Aquí en esta región De la Huasteca Sur Tengo mis principales Propósitos Y objetivos Segunda noticia Que quiero darles Vamos a meternos Fuerte De a de veras Mira hasta el agua Se nos hizo el favor De detener un rato Vamos a meterle Como nunca Se le ha metido El recurso necesario Para reconstruir Toda la red De caminos Que comunican A Matlapa Con los demás Municipios No más calvarios De querer transitar De un lado a otro Con unos caminos Que parecen potreros Que a la gente Se les dificulta Poder bajar A sus enfermos Me lo han dicho En Tamazunchale Me lo han dicho En San Martín Lo he visto Aquí en Matlapa Yo tengo el propósito Y en ello Vamos a trabajar Con los presidentes Municipales Vamos a reconstruir Toda la red Caminera Para que ustedes Puedan transitar Con seguridad Para que puedan Transitar Con la mayor facilidad Cuando se desplazan Sus niños Cuando se desplazan Los agricultores Con su producto Es indispensable Vamos a tener Una nueva comunicación En la Huasteca Con toda la red Caminera Que vamos a hacer A partir De que estemos En el gobierno Del estado Octavio Pedroza Gaitán Candidato de la coalición Sí por San Luis En su visita A Tezontla Se comprometió A reencarpetar El camino Arroyo de los Patos Tezontla Que tiene una extensión De 1.4 kilómetros Asegurando Que la red De carreteras secundarias En la Huasteca Serán atendidas En poco tiempo Y con garantía De durabilidad Con la máquina Conocida como Dragón Rojo Que permite Reencarpetar Una vialidad En poco tiempo Con garantía De calidad De la obra Reconociendo también La importancia De los jóvenes Potosinos De las calles De los jóvenes Pero no solo eso No solo eso Ya con Valdemar Estuvimos platicando Algunos de los problemas Que aquejan Tanto Tama Sunchal En primer lugar El equilibrio Y resolver De una vez por todas El problema De la convivencia En la parte centro De la cabecera municipal Este problema Este problema histórico Que tiene que encontrarse De solución Para la presencia De los comerciantes Que están en la calle Y con los comerciantes Establecidos Cuando hay voluntad Cuando hay creatividad Cuando hay inteligencia Los problemas se resuelven Si nosotros lo hicimos En el centro De San Luis Potosí Capital Vamos a hacerlo Aquí en Tama Sunchal De la vida Vamos Juntos En el acuerdo De la jornada De Marcelino De Javier De Vero Vamos a resolver Otro problema histórico Yo ya lo comprometí Es más Ya hasta lo firmé Y yo soy gente De pagado Yo Soy cumplidor Hice el compromiso De que en este Período De seis años Y no voy a dejar Que pasen los seis años Va a haber Un hospital Del niño Y la mujer En la Huasteca Sur Un hospital Que se ve Un hospital Un hospital Un hospital De los especialidades Para que no tengan Que llevar a sus enfermos Hasta valles La juventud De Tama Sunchal Muchachas Y muchachos Juventud De comunidades En la cabecera En la cabecera Municipal Que hoy se acercan Para que convivamos Para que compartamos Para que dialoguemos No entiendo Otra forma De hacer Política Si no es así Y ustedes La juventud De Tama Sunchal Nos está poniendo La muestra En un momento Continuamos Con la información Pero antes Escuchemos Estos interesantes Mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483-107-6707 703-107-6707 ¡Suscríbete al canal! Las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial. ¡Viaja con nosotros! ¡Siéntete seguro! Por tu seguridad, estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte Urbano Ponciano Arriaga. ¡Mayor eficiencia y más seguridad! ¡Suscríbete al canal! 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 superior del mundo. ¿Cómo quedan? Quedan con una pequeña deficiencia en áreas que no se pudieron llevar a cabo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer cursos de remediación para que cuando egrese nuestro estudiante salga con lo más posible los conocimientos que debió de haber adquirido. Y se lo digo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha estado trabajando fuerte en esto, en lograrlo, y ahora con la reintegración de un 30% de los alumnos en toda la universidad, nos hemos dedicado básicamente a que ese alumno regrese a las áreas que no pueden llevarse a cabo por educación en línea, que regrese a talleres, que regrese a laboratorios, que regrese a prácticas de campo, que regrese a prácticas clínicas, a las cosas que no pueden llevarse a cabo por línea. Pero la educación, por un buen tiempo, va a seguir siendo híbrida, en que vamos a tener un gran número de clases teóricas por línea, y vamos a dedicar las instalaciones universitarias con bajo capacidad de alumnos, con todas las medidas sanitarias para las teorías que falten para completar sus conocimientos. Yo creo que esto nos afectó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin duda, como afectó a todas las universidades públicas del país, todas las universidades privadas del país y del mundo. Estamos exactamente en las mismas condiciones de todo el mundo. Bueno, el primer informe que está contemplado para el día 30 de abril, está considerado si el clima lo permite hacerlo en el patio central en la tarde. Si por alguna circunstancia el clima no lo permitiera, estamos contemplados hacerlo en el Bicentenario con una asistencia máxima del 10% de la capacidad del Bicentenario, si es que así fuese. Y vamos a informar todo lo que se hizo desde el primero de mayo, que yo tuve la fortuna de ser nombrado y tomar la posición como rector hasta el día 31 de diciembre del año pasado. Este es nuestro primer informe, todo lo que se ha logrado en esta etapa, las modificaciones, como se lo digo, los reglamentos a los estatutos, los nuevos protocolos, en fin, y los cambios que se han hecho académicos. Eso es lo que vamos a informar. Va a ser un informe muy austero, va a ser un informe con una gran difusión digital. Vamos a aprovechar la tecnología para que no tengamos impresos grandes y realmente llegue a la comunidad universitaria. Y esto lo que se tiene que entender es que es un informe que se da al Consejo Directivo Universitario y se transmite esa información a la sociedad potosina y a la sociedad del Estado y del país, que es al final a lo que nos debemos. Pero en sí el informe va dirigido a nuestro Consejo Directivo Universitario. Sí, claro. El recorte, el presupuesto que fue autorizado para este año 2021 en relación al presupuesto del año 2020. Nada más recordar que el presupuesto del año 2020 está aprobado en noviembre o principios de diciembre del año 19, cuando no había pandemia en el mundo. Entonces el presupuesto del 2020 ya fue, vamos a decir, prácticamente sin cambio. Y ahora en el 2021 encontramos un recorte, porque si lo ves en números fríos, hay un incremento del presupuesto que se nos da por la inflación que se tuvo. Sin embargo, la inflación real fue mayor de lo que se dio el incremento. Entonces sí tuvimos un recorte del 3.1%. Todas las universidades públicas, no nomás la de San Luis, te lo quiero aclarar. Todas las universidades vimos desde el presupuesto a la baja. Obviamente entendemos que la situación económica del país no es la mejor. Y por supuesto estamos haciendo los ajustes pertinentes en programas de austeridad para tratar de solventar esto. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, expresó que observa un cambio positivo en el campus Huasteca Sur de esta máxima casa de estudios, encontrando una muy buena respuesta por parte del nuevo director en Tamazunchale, teniendo confianza en su capacidad, la cual ha demostrado, comentando sobre los estudios de investigación que realiza esta universidad en temas de salud como el COVID, diagnóstico temprano de cáncer de mama y de pulmón, así como desarrollo de vacunas. Bueno, yo la verdad he estado platicando con el señor director muchas ocasiones, ahora aquí en forma presencial, muchas veces lo hemos hecho por línea y por supuesto muchas veces en el trabajo que hacemos en la ciudad de San Luis Potosí cuando él va para ya algunas actividades. Yo veo un cambio positivo, incluso en los jóvenes estudiantes y en el profesorado lo notan. Creo que todos los cambios son buenos, todos los cambios implican tener nuevas ideas, nuevas formas de pensar y yo he encontrado una muy buena respuesta del señor director, al cual tengo absoluta confianza en su capacidad y lo ha demostrado. Y yo veo un cambio favorable. No quiero, por supuesto, comparar si es mejor o no que lo que teníamos antes, simple y sencillamente es una diferencia y creo que todos los cambios son benéficos porque da oportunidad de que la gente se puedan expresar. Y esto es lo que hemos visto, yo veo una gran satisfacción del estudiantado aquí en Tomás Unchale y del profesorado y las personas administrativas, las veo satisfechas con el cambio. La investigación, sobre todo en áreas de salud, este año pasado, se migró mucha de la investigación que se tenía en áreas de la salud hacia el COVID. Ahora estamos retomando, había unos estudios muy importantes en diagnósticos temprano de cáncer de mama y cáncer de pulmón, se estaban haciendo algunos estudios de vacunas para cuestiones vegetales y todo eso se detuvo el año pasado, se migró todo ese esfuerzo hacia el COVID, que también tuvimos resultados interesantes y que ahora ya que se considera un poco más controlado el COVID, que se considera que hay más investigación sobre el COVID, estamos volviendo a terminar los estudios sobre cáncer de mama, cáncer de pulmón y desarrollo de vacunas. Sin embargo, las investigaciones en otras áreas para la salud, pues han seguido, las áreas de ingeniería, las áreas tecnológicas, las áreas de ciencias, de física, pues esos siguieron sus desarrollos de investigación prácticamente normales. Bueno, la Universidad Autónoma de Andrés Potosí, como prácticamente todas las universidades estatales públicas, tienen una cuota de recuperación por el estudiantado, lo que implica un pago. Nosotros tenemos un comité donde se estudia la capacidad de pago del estudiantado, hay un gran número de estudiantes becados, un gran número que reciben becas del 20, 30, 50, incluso del 100%. La federación, en los últimos cambios que hizo el artículo tercero constitucional, habla de gratuidad. Sin embargo, cuando vemos la ley reglamentaria de ese artículo tercero, habla de que la gratuidad se da gradual conforme la federación tenga recursos suficientes para suplantar ese ingreso que las universidades públicas tienen. Las universidades públicas, para crecer, necesitan el ingreso propio. El ingreso propio lo tenemos por la organización de cursos, de talleres, de conciertos, de congresos, que el año pasado ustedes saben, pues cero, todo se canceló. Y también por los ingresos propios de las cuotas de los estudiantes. Entonces, las universidades públicas, para poder seguir teniendo este desarrollo, este crecimiento, necesitan ingresos propios. Y la federación se comprometió que en un futuro, aproximadamente en unos dos o tres años, la suficiencia presupuestaria les va a permitir incrementar a las universidades el presupuesto para evitar el pago de los estudiantes, para que sea gracia. Pero en este momento, pues, la federación no tiene los recursos para sustituir esos ingresos de las universidades. Porque no nada más es lo de San Luis Potosí, son las universidades, pues, de todo el país. Sí, sí, señor. Lo tenemos perfectamente establecido. Yo estuve pletirando con el señor directora hace unas horas. Y se está viendo, digo, obviamente estamos todavía en un primer paso para ver la licenciatura que se considera, puede ser ya muy viable. Además de los cursos de capacitación y de educación médica, o de educación continua, perdón, que se tiene en áreas de salud, en áreas de administración, en áreas básicamente de las ingenierías, que se tienen contemplado diplomados y cursos de actualización. Pero sí se tiene contemplado, no se lo voy a poder decir ahora, porque todavía está en proceso y hay falta de la autorización del Honorable Consejo Directivo, pero sí se considera la posibilidad de que el año próximo se abra una nueva licenciatura aquí en este campo. Sí. Bueno, nosotros creo que estamos tratando de hacer un estudio de mercado y tratar de que en los diferentes campos, ustedes saben que la universidad está en todo el estado prácticamente, los diferentes campos ir incrustando las áreas que tengan mayor posibilidad de desarrollo. no podemos traer aquí una ingeniería de minería, porque esto no tiene ninguna función minera, nunca la ha tenido, pero vamos, si eso se pone en el altiplano norte, en Matehuala, en toda esa zona, pues ahí es una zona netamente minera, o al contrario, si allá ponemos algo relacionado con la producción y el manejo agroindustrial de la caña, y se nos trae ya ni la conocen, ¿verdad? Entonces, obviamente, se está tratando de que en los diferentes campos tengan una, vamos a decir, una identificación con las necesidades que se tienen en esa región, para evitar precisamente eso, que estén egresando gente que no tenga posibilidades de desarrollo en su región. Y creo que se ha logrado, la universidad, si tú lo ves en un contexto estatal, pues tiene muchísimas carreras, sin embargo, no todas las carreras están en todos los campos, sino se van incrustando según las necesidades, para evitar precisamente que el joven que egrese sea desempleado. Y estamos haciendo otra cosa muy importante en todos los campos y en todas las licenciaturas, que es favorecer el desarrollo de emprendedores, de ser jóvenes que piensen que pueden salir ellos, no a buscar empleo, sino a generar una pequeña empresa. Y aquí lo vimos hace unos momentos, que tuve la oportunidad, que el señor director me invitó a pasar a los laboratorios, jóvenes que están manejando cárnicos, que están haciendo ya productos, y que ellos ven que se puede generar esa producción, y que a lo mejor el día de mañana salen y pueden poner un pequeño taller de cárnicos, de lácteos, de talleres de carpintería, y que ven que hay posibilidades de desarrollo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que sean emprendedores. Sí, sí, todos los años, todos los años hay deserción de alumnos, un porcentaje razonable, entendido como de alrededor de un 8% de deserción, en general, en toda la universidad. Y ahora, con la pandemia, se incrementó a aproximadamente dos puntos, estamos alrededor de un 10% de deserción. Ojalá no hubiera deserción. Siempre ha habido, siempre ha habido gente que entra a una carrera y no se siente a gusto, ve que no es lo suyo, siempre y sencillamente no puede, y se sale. Pero ahora la pandemia, quizá los factores económicos, socioeconómicos, de muchos jóvenes que tuvieron que irse a trabajar para ayudar a sus familias, en fin, familias que se quedaron sin trabajo, o muchas condiciones de este tipo, pues sí incrementó alrededor de dos puntos la deserción. Esperemos que esto se recupere en cuanto a las condiciones de salud y economía se estabilicen. Bueno, yo les agradezco a todos los medios que estén aquí apoyando, y que sepan que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en toda la región, pero aquí en su campus de Tamazunchale, está con la idea de egresar gentes de bien, gentes positivas, gentes propositivas, emprendedores, y que sirvan a la sociedad para que cada día tengamos una mejor sociedad, más sana, más productiva, y que nos permita un desarrollo socioeconómico en beneficio de toda la comunidad. La Universidad tiene que luchar junto con la sociedad por ser mejores, lo cual no nos hace que tomemos un partido político, simple y sencillamente que exijamos a los gobernantes en turno, que cumplan ellos su función, nosotros haciendo la nuestra, para tener cada día una mejor sociedad. El candidato a la gobernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán, aseguró que uno de sus compromisos es con los micro y pequeños empresarios potosinos, a quienes impulsará y potenciará su talento, para que puedan trascender en sus negocios, la calidad de vida y la generación de empleos, durante un evento con empresarios potosinos, beneficiarios del programa Puro Potosino, y del Instituto Municipal de la Cantera. He apreciado a muchísimas familias, entre ellas, la exposición de Puyto, como una gran beneficiaria. El crecimiento de mi empresita, en gran parte se lo debo al programa Puro Potosino. Yo he ido de la mano siempre del programa Puro Potosino. Si Puro Potosino me suelta, yo lo resuelto de su mano. No sería posible que mis productos y los productos de muchos compañeros que están aquí, se encontraran o hubieran llegado a varias partes de Estados Unidos, si no fuera por el programa Puro Potosino. Nos acompañaron, nos llevaron, nos enseñaron a hacer desde una factura pro foro, un enderexto, cruzado, nuestras mercancías. Los empresarios que aquí ves, no somos aquellos que vamos y pedimos, vamos y ofrecemos por el desarrollo de San Luis. Solamente queremos tierra fértil en donde sembrar la semilla de nuestras ideas. Y estamos seguros que contigo habremos de encontrar ella. Yo les quiero comentar que a lo largo de la experiencia política, del servicio público de Octavio, desde el regidor, presidente municipal, diputado federal, senador, díganme quién más posee esa experiencia, pero no solamente la experiencia, la transparencia y la calidad moral para presentarse al frente de los potosinos y ser el líder de un proyecto que estoy seguro ser exitoso. Y si Puro Potosino tuvo la oportunidad y el éxito de lograr estar en varios países, en cadenas comerciales, por supuesto que puedo colocar toda la producción de queso de tuna por el estilo de producto, más los demás, más el aguamiel, más en la zona media, tenemos la naranja y tenemos el terpeno de naranja de gran demanda industrial también, que actualmente se cotiza por encima de los 10 dólares del litro y vemos que se echan a perder cosechas muy grandes de naranja, se puede integrar con grandes corporativos como lo es el Dutece Internacional, etc. Puro Potosino tiene fondo, tiene forma, y tiene última generación, eso se los podemos garantizar. Para aquella administración municipal en el programa Puro Potosino y Instituto de la Cantera, pero también programas como Mi Tiendita, en donde se abrían simplemente posibilidades de desarrollo a personas que no tenían otra opción para llevar un ingreso digno a su familia, se generaron muchas oportunidades. yo creo que me van a faltar días en la vida para agradecer esta maravillosa oportunidad de haber podido contribuir modesta y humildemente para que muchas familias, para que muchos empresarios, para que muchos artesanos de la piedra de la cantera, para muchas madres solteras, para muchas personas con discapacidad, hubiera un futuro y una expectativa de mejorar su calidad de vida. En un evento efectuado en la colonia Los Silos de la capital del estado, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a la gubernatura por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, se comprometió a trabajar para rehabilitar la red de agua potable de la ciudad, anunciando que en su gobierno habrá una inversión sin precedente para que a las familias potosinas no les falte el servicio del agua potable. Interapar no está cumpliendo, Interapar está fallando, dando a la gente. Interapar es una estructura burocrática donde hay grandes fugas de agua y de dinero. Y esto hay que resolverlo de una vez por todas. Y aquí, aquí, nuestro próximo presidente municipal, Enrique Galindo, que por Ministerio de Ley le corresponderá presidir la Junta de Gobierno de Interapar, con el respaldo de los diputados locales y con todo el empuje del gobernador del Estado, vamos a reestructurar el Interapas. El Interapas no puede ser más un organismo ineficiente. Déjenme decirles que el agua de los pozos, de donde se toma la mayor parte del suministro de agua potable para la ciudad, se desperdicia el 70% por el mal estado de las tuberías. La red está obsoleta, la red se tiene que cambiar, los pozos se tienen que rehabilitar, se tiene que revisar el contrato para el suministro de agua desde el realito. Tanta inversión, cientos o miles de millones de pesos para la presa del realito y San Luis Potosí sigue sin agua. Por eso anunciamos que cuando ahora lleguemos nosotros al gobierno del Estado, vamos a hacer una inversión histórica para que a los potosinos no les falte el agua potable porque es un derecho que todos tenemos y lo vamos a cumplir. Hay que hacer una cirugía mayor en el problema del abasto de agua, no aspirinitas. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamas Unchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!